Hola mundo, estamos en Liberia, Costa Rica, y vamos camino a San José. El motivo, se los digo allá. Estamos en el Hotel Canino Montaña Perruna, en Costa Rica, porque, les cuento luego. Estamos dentro de una jaulita perruna, y todo esto, ahorita les digo. Hola mundo, ahora estamos en el Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica. ¿Por qué? Ahora les cuento. ¿Ya adivinaron? Así es, México. Así es, estoy en Ciudad de México, sin perritos y sin moto. ¿Por qué? Los chilaquiles de Doña Betty. Vine a platicar con mi primo. Entonces vine a saludar a mis gatitas. No, tampoco. Aunque si son hermosas, ¿a poco o no? Entonces vine a visitar a mi familia. Entonces vine a saludar a mis amigos. Entonces vine a visitar a Dubán. Entonces vine a jugar carambola con Roberto. Entonces vine a usar el metrobús en la Ciudad de México. Y por esto, van comer. Hola mundo, saludos desde Colonia Suiza. Como vieron, pues nos tocó volver. Me tocó dejar a las bichitas en un hotel canino. La moto se quedó con Merlin y Bere. Y tomé un vuelo para volver a México, solamente para poner mi huella digital. Fueron seis días en total que estuve en México. Hice varias cosillas. Aproveché para sacar otra cuenta y dejar un poco más o menos en orden las cosas. Que al final nunca nada funcionó. Y de ahí, me volví por las bichitas. La Ciudad de México nos estuvo con un aguacero. Vámonos. Gracias por su atención. Disfrute del vuelo. Ya estamos en Costa Rica. El reencuentro con la rinoceronta. Y en un ratito, vamos por las perritas. Ya urge verlas. Estamos ya en el Hotel Perruno. En donde vamos a recoger a las perritas. Ahí están mis gorditas. Ya me vieron mis gorditas. Vamos a abrazarlas. Al fin. Vamos a ver. Listo. Cenando con Merlin y Bere. Familia de Costa Rica. Que nos recibió en su casa. Pasaron por mí al aeropuerto. Muchas gracias por todo. Estamos en Heredia. Es mi cumpleaños. Y vamos a celebrar rodando. Nos vamos hacia Jaco. Jaco. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Estamos listos. La moto cargada, cargadísima. Las bichas listas. Vámonos. Nuestra escolta de lujo. Ya se va. De aquí ya seguimos solitos. Bye. Gracias. Adiós. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 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 Gracias por ver el video.